¡Vamos inmediatamente al primer encuentro! Amigos fanáticos, presentamos de inmediato este encuentro pactado a una caída o 20 minutos de duración. En la esquina técnica con 240 libras de Chicago, Ron Star, y con 240 libras de Puerto Rico, TNT, el hombre dinamita. En la esquina ruda, pesando 260 libras de Canadá, el campeón del Caribe, Jason el Terrible, y con 219 libras de Vega Baja, Puerto Rico, Chiqui Estar, el árbitro en este encuentro, Ricky Varga Beníquez. Amigos, esto ha empezado, mis amigos, antes de ser anunciado oficialmente, ya ustedes vieron lo que ha pasado, y ahí tenemos estos cuatro contendientes dentro del cuadernátero, que nada menos se tienen una riña extraordinaria. Son ellos Jason el Terrible, Chiqui Estar, TNT y Ron Star. Esos son los que habrán de protagonizar este encuentro, que ya sí ha sido anunciado oficialmente, a nombre del cápito del Esparpore Moscos, estimados amigos. Y ahí está TNT, embrascado en una discusión fuerte con el árbitro Ricky Varga Beníquez, al igual que Ron Star. El árbitro le dice que se mantenga en su esquina, para dar tiempo a la retornada en el cuadrilátero, a Chiqui Estar, y a Jason el Terrible. Bueno, y TNT está loco, Padín, por entrarle a cualquiera de los dos. Muy ansioso, ahí entró Jason al cuadrilátero, Jason está golpeando a TNT, pero TNT ripostando, ahí están lanzando golpes con furia, y vamos a ver qué sucede. Ahí está la maquinita de golpes por parte de TNT. Ahí, mis amigos, TNT castigó a Jason y castigó a Chiqui Estar en la afuera, y TNT no se quiere para nada, pierde la bola a Ron Star, lo agarra TNT a Jason el Terrible, busca cuerdas, espacio y altura, y ahí cae, madonazo doble, sobre la espalda de Jason el Terrible, por parte de Rambo Ron Star, y ahí va de nuevo, pasaba ahora y cae a la bola a Jason el Terrible. Terrible encuentro, el que estamos brindando ustedes, amigos de Capital Sport, Panamácio. Ahí va Rambo, ahí tirón de cabeza a la esquina del cuadrilátero, ahí vuelve y tira de cabeza a la esquina del cuadrilátero, a Jason el Terrible, lo castiga por el frente, en el estómago, golpes de ametralladora. Ahí viene, busca la esquina, wow, en el pecho, ahí ataca el hombre de Dinamita nuevamente, desde fuera del cuadrilátero. Ahí Rambo toma por el brazo izquierdo a Jason el Terrible, pero lanzan de esquina y de espalda a Rambo, pero Rambo le defiende rápidamente con rodillazo en el contraataque, vuelve a atacar con la derecha, se tambalea y se va de espalda a la esquina del cuadrilátero, Jason el Terrible. Ahí busca y tira contra la bota izquierda del TNT, a Jason el Terrible, lo agarra Rambo. Ahí está TNT sobre las cuerdas centrales, ahí cae rápidamente la carga sobre Jason el Terrible, viene con él, saca de cuerdas, lanza un golpe, le esquiva a Jason, le mete patada voladora a Jason el Terrible y se va del cuadrilátero, Jason el Terrible. Perfecta esa patada de TNT, se elevó como cinco pies en el aire, Padín, como cinco pies en el aire se elevó para poner esa patada al rostro de Jason y sacarlo fuera el cuadrilátero y Chicky entró al cuadrilátero a recibir golpes de TNT. Ahí está, a la carga también sobre el Chicky Star y le cayó ahora a Rambo Don Star, también a Jason el Terrible. Están los cuatro sobre el cuadrilátero. TNT tirando de cabeza de la esquina del cuadrilátero a Chicky Star. Rambo Don Star dando una paliza a Jason el Terrible. ¿Qué es esto? ¡Qué humillación para Jason el Terrible! Lo ha humillado Rambo Don Star. Le ha caído a patadas el esquina del cuadrilátero. Y ahí está TNT tirando también a la lona a Chicky Star, dándole tremenda salsa de golpe. Ahí está, lo agarra TNT y ahí viene Chicky Star. ¡Wow! Sacado del cuadrilátero por parte de Rambo. ¡Le metió tremendo! ¡Tremendo golpetazo Rambo Don Star! Con todas sus ganas, arremetido contra él Rambo Don Star. Y el primo Madenka imprimiendo a su primo. Le pegó ahí el ball of punch. Tipo Sugar Ray Leona, le dio vueltas al puño para pegárselo con más fuerza sobre el pecho a Chicky que está todavía tratando de botar el golpe fuera del cuadrilátero y poniéndose de acuerdo con Jason el Terrible a ver cuál de los dos se hace cargo de Rambo Don Star. Tremenda pareja. Esta de Don Star y TNT han lucido a las mil maravillas aquí en el inicio del encuentro. Chicky Star molesto con el cloro que le tienen aquí los fanáticos en el coliseo de Humacao y no se decide entrar. El árbitro va aplicando el conteo, llamándole la atención y los fanáticos tratando de sacar de su concentración a Chicky y ahí lo sorprendió Don Star mientras discutía. Bueno, no sabemos por qué, la fanaticada de Humacao se ha empeñado en cambiar el nombre a Chicky Star por el Tato Star. No sabemos por qué, le dicen Tato, pero allá ellos. Ahí está dentro del cuadrilátero Rambo recibiendo el castigo ahora por parte de Jason el Terrible y es terrible el castigo propinado por Jason. Pero hay bastantes de cuerdas, lo teniendo en el Terrible. ¡Un lazo rambótico, amigos! ¡Vamos a parte Rambo Don Star! Y ahí está el árbitro en medio de los dos luchadores. Ahí se aprovecha Chicky Star en la afuera, sigue castillando. Mira eso, ahí se llena la mano de sangre de TNT y se la pasa como un vampiro por la boca a Chicky Star Boyano. Un gesto bastante desagradable ese por parte de Chicky Star. TNT Padín está en malas condiciones y ahí sangró malamente cuando fue lanzado contra el esquinero. Y parece que está mal TNT Padín. Bueno, amigos, está masacrando a TNT definitivamente. Es una masacre la que están cometiendo en la esquina caliente. Una carnicería aomada en la que está produciendo. Y TNT está bien ensagrentado, bien lastimado, bastante golpeado. Pero aún así sigue en pie todavía TNT. Y ahí está TNT. Algo desorientado, trata de llegar donde Rambo Don Star no puede. Recibe la contralona por parte de Jason el Terrible. Jason el Terrible sale del cuadrilátero, amigos. Esto puede ser fatal. Fatal para TNT. Busca espacio, cuerda y altura. Se lanza y se estrelló. No pudo aplicar el canetazo espacial. Se quitó TNT. Y ahí trata de llegar donde Rambo. Ahí trata de... ¡Ahí llega! Rambo Don Star. Ahí va Rambo. ¡Wow! Y la patada. Ahí va el castigo por parte de Rambo. Sigue castigando. Ahí hizo el Terrible. Acangan una patada violenta por parte de Rambo. Otra patada. Ahí sigue ablandando Rambo. Ahí hizo el Terrible. Paliza terrible ahora por parte de Rambo contra Jason el Terrible. Ahí está. Lo toma por el brazo izquierdo. Va y saca de cuerdas, amigos. Ahí está. El colazo invertido se tambalea. ¡Wow! Logra derribarlo. Ahí lo está cubriendo. Buscando victoria. Dos. Y se descubre tras el conteo de dos, mis amigos. ¡Qué encuentro maravilloso, bestial, extraordinario, sanguinario el que estamos brindando a ustedes! Saca de cuerdas contra Jason el Terrible. Va la catapulta contra Jason el Terrible. Ahí Rambo viene el trajero. Lo está cubriendo. El ámbito bueno del conteo. Se descubre tras el conteo de dos nuevamente. Pide relevo al TNT. Ahí entró el Chiqui Estar indebidamente al conteglátero. Ahí observamos, mis amigos. Ahí observamos cómo entran los cuatro sobre el conteo de dos. Ahí está. TNT contra Jason el Terrible. Así que está. Ahí, amigos. ¿Qué ven ustedes? Ahí ven ustedes. Pasado a la hora. Contra Jason el Terrible. Ahí está. Ahora está que TNT estén los amigos. Ahí va la carga. Sigue, mis amigos. Ahí observamos ustedes de afuera del conteo de dos. Así que está el contra Rambo, Rockstar. Y ahí está. Ahora se batalla afuera del conteo de dos. Rambo y Chiqui dentro del conteo de dos. Jason el Terrible. Y TNT. Y ahí está Jason. Y TNT dentro del conteo de dos. En las afueras. Tenemos al Chiqui Estar y a Rambo, Rockstar. Mis amigos. Se han formado un tremendo tributo. Ahí le ha puesto la cobra dinamita a TNT. Ahí a Jason el Terrible. Y lo tiene casi dormido. El Chiqui va buscando la tercera cuerda. Tratar de interrumpir la llave. Vamos a ver si lo logra. Ahí está aterrizando con un golpe. Es la espalda chiqui y el árbitro está descalificándolo. Sí, el árbitro va a cerrar la campana. Efectivamente. Ahí tuvo que intervenir el árbitro. Y se va a cerrar la campana, mis amigos. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver que ya termine el árbitro. Muy llano. Ahí todavía se sigue en Rilla. Mira, sigue la batalla afuera. Allá está Jason el Terrible fuera del conteo de la trama. Batallándose con TNT todavía. Ahí sigue. Están enfrascados cuerpo a cuerpo. No se dan por vencidos. TNT y Rambo Donestani los persigue en casa. Tal Camarino Rudo, mis amigos. Y esto ha terminado aquí, mis amigos. A son de diana, como decimos en el argón popular, mis amigos. Tremendo encuentro Padín que acaba de finalizar aquí. Salió bastante lastimado el Karateca Ninja TNT.